Pero es esperable ese ataque mediático, porque la realidad es que a nosotros nos persiguen por nuestros aciertos. A la derecha no le gusta que el Estado se organice y tenga una pulpera. A la derecha no le gusta que el Estado se organice para que sus escuelas tengan infraestructura digna. A la derecha no le gusta que haya una red de entramado, de organizaciones civiles, de uniones vecinales, de centros para jubilados que trabajen constantemente, mancomunadamente con el municipio. Es lógico que nos persigan. Pero como decía a mí recién, mándenle esta foto a MDZ, mándenle esta foto a Mendoza Post, porque interpretaciones sobre la ley pueden haber muchas. En realidad hay una sola. El peronismo en San Rafael tiene gestión para rato. El peronismo en San Rafael, vaya quien vaya, va a volver a triunfar, porque hay un proyecto colectivo en este departamento. Somos un agradecido también del rol protagónico que tenemos los jóvenes. Entendemos que somos el futuro, pero que también hoy somos el presente, que somos protagonistas y que nos queremos involucrar en política. No queremos tirar a los viejos por la ventana. No, no. Necesitamos la experiencia y el acompañamiento de cada uno de ustedes, compañeros. Así nos ayudan también a enamorar a tantos jóvenes del departamento que se suman a la política como lo hicieron con nosotros. Así que somos fundamentales, tanto como los jóvenes como los compañeros con la política. Es destacable el rol que le ha dado el partido a las mujeres. Hoy las mujeres integramos las listas partidarias. Hoy las mujeres tenemos un 50% dentro del armado de las listas. Y eso es gracia también a la gestión de las compañeras y los compañeros. Muchas gracias. Porque las mujeres estamos preparadas también para ocupar los espacios de decisiones y la vida política también. No quiero ser muy extensa, pero la verdad que agradecerles a todos. Y tenemos compañeros y compañeras el fuerte desafío de caminar cada rincón de la provincia, de caminar cada rincón de los departamentos para llevarle una alternativa a todos los sanrafalinos, a todos los mendacinos que hoy están sufriendo las políticas de Mauricio Macri y del gobernador Cornejo. Porque ellos nos quieren pintar mediáticamente que está todo bien. Pero nosotros que estamos en los barrios, nosotros que estamos en los distritos, sabemos lo difícil que se le está haciendo a nuestros vecinos llegar a fin de mes. Así que compañeros, compañeras, tenemos el compromiso de llevar a cada rincón los legados que nos dejó Perón, el legado que nos dejó Evita, el que lo dejó Néstor y nos dejó Cristina. Muchas gracias. Gracias.